Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Para hoy vamos a continuar hablando de la situación actual del país, que de verdad es preocupante. Cada día tenemos noticias alarmantes, tristes, en muchos de los casos, de lo que vive la población. Tanto afecta al gobierno como está contraria al gobierno, porque de eso se trata una democracia, de que exista pluralidad de pensamientos, pluralidad de convicciones políticas, pero que debe ser siempre dilucidado de una manera pacífica, de una manera democrática, porque eso es lo que dice nuestra Constitución, que Venezuela es un país hecho para la paz. Y, de nuevo, está con nosotros el doctor Manuel Ferreira, abogado penalista, reconocido por ser defensor de todos los manifestantes que desde hace años, pues desde 2014, han estado siendo detenidos por, sencillamente, ejercer el derecho de la manifestación, el derecho a la protesta, pero que el gobierno lo toma como una violación al libre tránsito, como una violación a derechos de las otras personas que no son afectas, perdón, que no son de la oposición, que son más bien afectas al gobierno. Y, por eso, incluso, escuché el día de ayer, o antes de ayer, que todas las manifestaciones de la oposición son violentas, son consideradas violentas, porque agreden el derecho al libre tránsito, porque trancan las vías, y a los ciudadanos que no están de acuerdo con esa protesta, pues no les permiten circular libremente. Y eso le da la característica de violenta, y por eso es que son reprimidos. Para hablar de este y otros temas, porque incluso no vino solo Manuel Ferreira, también vino con algunos activistas del Partido Voluntad Popular que fueron detenidos, que han vivido lo que significa estar privados de libertad. Y en este caso, primer caso, porque Manuel Ferreira está aquí a mi izquierda y a su lado, está en primer lugar Freddy Paredes, coordinador de activismo del Partido Voluntad Popular aquí en el Estado de Anzuate. Así que a ambos le doy la bienvenida a Manuel una vez más, y gracias por aceptar la invitación, Manuel. No, muchísimas gracias, Marco. Siempre un gusto estar aquí con ustedes, y poder mantener abierta esta ventana para que la gente se entere de lo que realmente está pasando en Venezuela. Bien, Manuel, fuera de cámara, comentábamos que yo creía que no tenía mucho tiempo sin venir, y aparentemente tiene más de dos meses, o sea que no hemos comentado realmente lo que ha sucedido en el país desde que comenzaron las manifestaciones. Yo quisiera que tú, como personaje que ha estado presente, como protagonista de todos esos hechos, me digas, me des una rápida análisis cronológico de lo que ha sucedido y lo que ha significado para la oposición todos estos más de 40 días que lleva las manifestaciones. Correcto. Bueno, en principio hay un golpe de Estado continuado por repetidas malversaciones de la ley por parte del Estado venezolano, representado por Nicolás Maduro como un dictador. Pero el punto de inflexión fueron esas dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que de una u otra forma terminan de violentar el Estado de Derecho y rompen el hilo constitucional. Esto generó que la gente se volcara a las calles a no permitir que la dictadura sea poder de Venezuela, a no permitir que la democracia sea un cuento que una vez hubo en Venezuela, sino que podamos recuperar un Estado de Derecho, podamos recuperar el hilo constitucional y podamos recuperar un Estado social de justicia de verdad. Esto trajo como consecuencia que se volcaran las personas a la calle, de manera pacífica, pero incómoda para el gobierno, porque hablar de que nuestras protestas son violentas porque vulneran el derecho al libre tránsito, debemos de aprender a ponderar cuáles son nuestros derechos constitucionales y en la ponderación debemos priorizar el derecho a la paz, el derecho a la justicia, el derecho a la democracia, el derecho al libre pensamiento, el derecho a que vivamos libres, el derecho a la libertad, propiamente dicha, está por encima de cualquier otro derecho. Y si nosotros para protestar debemos trancar con personas, una calle, en paz, sin hacerle daño a nadie, sin violentar la integridad física de absolutamente ningún otro ciudadano, hermano venezolano, nosotros sencillamente nos estamos haciendo sentir para que el gobierno entienda que tiene que, de una u otra forma, llamar a una consulta popular que nos permita a nosotros decidir hacia dónde va Venezuela. Nosotros no vamos a seguir permitiendo que desde una cúpula podrida, como es la que se encuentra en Miraflores, se siga dirigiendo al país a donde no quieren ir los venezolanos. Nosotros estamos decididos a recuperar la libertad, decididos a recuperar la democracia y nos mantendremos en la calle, aún a pesar que nos están matando en las calles con una represión brutal, nosotros nos permaneceremos firmes y dispuestos hasta la última consecuencia a recuperar a nuestra Venezuela. Bien, a tu lado está Freddy Paredes, Coordinador de Activismo de Voluntad Popular. Tú estuviste detenido. Cuéntame los hechos, cómo ocurrieron. Sí, efectivamente, en la tarde del miércoles, la semana pasada, nos detuvieron a mí y a tres compañeros más de Voluntad Popular. Estábamos ya retirados de lo que fueron las protestas que se dieron. ¿A qué hora fue eso? A las dos de la tarde, entre dos y tres de la tarde, nos detuvieron. Y estábamos en Plaza Mayor y hasta nos encontramos en el municipio de Urbanez, donde una patrulla de la brigada turística nos detuvo, nos dijo que nos iban a llevar a Polianzuate, al comando principal de Polianzuate, y empezaron a revisarnos, a hacer todo eso, pero teníamos la tranquilidad de que no estábamos cometiendo ningún delito, de que veníamos de protestar pacíficamente dentro de la Constitución, dentro de la legalidad de lo que se puede hacer en la calle, y conociendo nuestros derechos, nos quedamos tranquilos a la espera de que nos liberaran. Sin embargo, se apersonaron cuerpos policiales de otros factores, como lo es el centro de la inteligencia, y pues hicieron su razón, su trabajo, y pues nos mantuvieron ahí hasta el día siguiente. Ya va. ¿A ustedes los trasladaron para dónde? ¿Para el comando de la policía del Estado? Sí. ¿En el crucero de Lechería? En el crucero de Lechería. Ajá, y ahí estando allí, llegó otro cuerpo policial. Sí. ¿Qué cuerpo policial me dijiste? De Servicios Bolivarianos Inteligentes. El SEBIN. Sí. Llegó el SEBIN a la policía del Estado. ¿Con qué finalidad? Pues quisieron interrogarnos, preguntando dónde estábamos, dónde nos encontramos, quién financiaba estas protestas. Lamentablemente, no hay nadie que financie esto, nada más la voluntad de un pueblo que sale a la calle dispuesto a cambiar el país, dispuesto a cambiar la Venezuela que tenemos, por la Venezuela con la que sueña y se despierta toda la mañana por tener. Bien. Vamos un momento a publicidad y al regreso. Vamos a seguir escuchando a Johan, ¿verdad? Es... No, a Freddy Paredes. A Freddy Paredes, para que nos siga relatando cómo fue lo que vivieron durante ese tiempo que estuvieron detenidos. Ya volvemos a compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo compendio. Estás viendo compendio. Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y estamos conversando con el doctor Manuel Ferreira, abogado penalista, defensor de las personas que han sido privadas de la libertad luego de manifestar en las calles su aversión al gobierno nacional. Y algo que está garantizado en la Constitución de la República de Venezuela, ¿por qué? Pues, nada más, votar en contra también es aversión. Esto no estar de acuerdo es aversión. Manifestar, salir a decir, vete ya. Eso es un deseo que tiene cada quien ahora que se vaya. No es una pistola que le están poniendo a nadie para que se vaya. Estoy manifestando un deseo de que se vaya. Poniéndome en el caso de los manifestantes. Y con él ha venido, en primer lugar, el coordinador de activismo del Partido de Voluntad Popular, aquí en el Estado de Anzuategui. Él es Freddy Paredes. Y nos estaba conversando acerca de los hechos, cómo sucedieron cuando cayó detenido. Entiendo, me dijo que fue en predio del Centro Comercial Plaza Mayor, me dijiste. Y fue trasladado al comando de la Policía del Estado, ahí en Lechería. Y luego llegó el SEBIN para interrogarlos. Cosa que no es el procedimiento regular, porque lo debería interrogar el SEBIN. Sí, lo detuvo el SEBIN, pero no... O sea, ahí hay una cosa medio extraña. Pero en todo caso, peores cosas se han visto. Freddy, cuéntame, luego que llegó el SEBIN a interrogarlos, ¿en algún momento fueron objetos de maltrato, tortura o algún tipo de cosa? No, para nada. Desde el primer momento siempre hubo un trato muy humano de parte de los funcionarios. Creo que desde que entramos nos estuvieron tratando bastante bien. De hecho, entendían que el problema no era un tema de violencia o un tema de asesinato. De hecho, entendían que era un tema político y que muchos de esos funcionarios, muchos de los funcionarios que están allí, entienden que el problema no pasa solamente por un tema político, sino que también tienen los mismos miedos que nosotros. Tienen miedo a levantarse mañana y no tener comida, tienen miedo a levantarse mañana y no tener nada por ofrecer, no tener trabajo, no tener futuro. Entonces ellos nos decían con preocupación que, bueno, que evidentemente ellos confían en la lucha, pero que muchas veces estas luchas que ellos querían apoyar no podían porque había unas órdenes superiores que no se lo permitían. Bien. ¿Cuántos días estuvieron detenidos? Bueno, estuvimos detenidos un día y medio, 36 horas aproximadamente estuvimos ahí dentro. Luego de que estuvimos en Polianzoate y al día siguiente, en las horas de la mañana cuando llega y se empieza a montar lo que era una rueda de prensa de parte del gobierno estadal, pues para acusarnos de terroristas, acusarnos sin pruebas, porque lo que se pudo evidenciar ahí es que... Ya va, ya va, ya va. Espérate, para ubicarme en el contexto, porque como esto no lo conversé antes. ¿Ustedes fueron los detenidos cuando llegó el gobernador del Estado y puso en la mesa todas las armas de destrucción masiva, tales como el megáfono, las franelas de voluntad popular, los afiches? ¿Esos son ustedes? Esos somos nosotros. Ah, bueno, imagínate tú. Ok, ahora sí me ubico. Está bien, gracias por la observación, porque no estaba ubicado en el tiempo ni en las personas. Perfecto. Bien. Hicieron esa presentación, esa rueda de prensa. ¿Qué dijo el gobernador allí? Porque no tuve oportunidad de escucharlo realmente sin no ver las fotos. En esa rueda de prensa nos acusaba de terrorismo, de violencia, acusaba que tenían que imputarnos por delitos que evidentemente no se estaban cometiendo y que las evidencias que estaban ahí eran gorras, pancartas, y dijo que algo que nos parece innecesario en el momento, que era el hecho de que este aporte ilícito de megáfono, que es una cosa que... ¿Porte ilícito de megáfono? O sea, el megáfono no es un arma para empezar. Ya, vaya, ahorita voy a hablar con Manuel para que me dé luces, porque de verdad que a esa clase no fui. Entonces, el doctor Manuel nos explica entonces cómo es ilícito tener un megáfono que lo que hace es realzar la voz y tus opiniones en público. Eso me afecta a mí, cuya profesión precisamente es el perifoneo, como se dice, ¿no? Entonces imagínate tú, ya voy a pedirle alguna asesoría al doctor Oro Ferreira. Ah, entonces... Luego de esa rueda de prensa, pues unos minutos más, salimos de ahí y nos dirigimos fue al Tribunal Supremo, a los Tribunales. Disculpe. Nos fuimos a los Tribunales, entramos en lo que eran los calabozos, pues ahí nos estuvieron durante más de cinco horas en los calabozos, bajó lo que... una comisión de alguaciles para llevarnos a la audiencia, ya a horas de la tarde, cinco de la tarde. Mientras estuvimos ahí, también hay que rescatar el comportamiento bastante humano de los compañeros que estaban de la Guardia Nacional. Pero, sin embargo, tenemos que decir que el hacinamiento que se ve ahí, el hacinamiento de todos los presos que están es horrible, las condiciones en las que están son deplorables. ¿Ustedes lo pusieron con los presos comunes? Al inicio, luego pudimos, pues, al darse cuenta de que no éramos presos, presos por violencia, como les decía, o algún tipo de sentencia por asesinato, pues nos trasladaron a otro lugar un poco más cómodo, pero que no perdían las mismas características. Solo por curiosidad, solo por curiosidad, no tiene nada que ver con, con más nada, sino con la curiosidad propia de una persona, de un penalista, pues, y que le gusta la criminología. ¿Cómo fueron recibidos por los presos, por los privados de libertad dentro de la cárcel cuando se dieron cuenta de que ustedes no eran, en todo caso, del mismo tipo de violadores de la ley como ellas, pues? Sí, al principio con mucho recelo porque nos vieron llegar con cuerpos policiales, pues, entonces ellos tienen ese recelo, pero al final, al darse cuenta que el problema no era así, que el problema no era, no era el mismo por el que ellos estaban en el calabozo contiguo, pues, se mantuvieron tranquilos, se mantuvieron, entendieron que era nuestra lucha, incluso hasta apoyaban, pero era algo que no podíamos controlar, no sabíamos cómo reaccionar porque era un encuentro emocional muy difícil porque estabas ahí en una dinámica, entonces tu mente estaba totalmente pensando en lo que estaba ocurriendo afuera, en lo que estaba pasando en los alrededores, y bueno, decidieron trasladarnos, como les dije después, a una celda que estaba en mejores condiciones, como pudiéramos decir, y pues ahí nos mantuvieron. Ahí estuvimos aproximadamente 5 o 6 horas, luego de ahí subimos a audiencia con el doctor Manuel, esa audiencia no duró más de 30 minutos, pero luego pasó algo extraño, no había ningún delito, no había ninguna prueba de criminalidad y nos dijeron que nos tendríamos que mantener ahí por más de una hora más. Entonces, luego de que pase esa hora, es que logramos otra vez subir a lo que sería la sentencia final, la audiencia final, y nos dan esa libertad plena que era lo que estábamos esperando. Ok, Manuel, en principio, lo que quería saber, ¿cómo es eso de...? ¿Cómo se llama? Portilícito de megáfono. Portilícito de megáfono, explícame. Debo ir un poco más atrás para llegar ahí. Freddy decía en su exposición que fueron tratados muy bien por los cuerpos policiales. De repente el trato tú a tú fue un trato amable por parte de los funcionarios. Pero la policía del Estado cometió varios errores puntuales. No hubo acceso a los abogados a hablar con nuestros detenidos. Y eso es un derecho constitucional, eso es un derecho procesal, eso es una garantía de nuestro ordenamiento jurídico desde el punto más alto que es la Constitución hasta el punto más bajo que sería la ley procesal o adjetiva penal. No tuvimos acceso. De hecho, hubo un momento en que cada uno le permitieron ver a un familiar y yo, bueno, me colé entre los familiares para ver si tenía acceso a ver qué es lo que estaba pasando con ellos. Y bueno, evidentemente me identificaron y me sacaron de allí. Cuestión que es completamente ilegal. Luego, o sea, se despliega una rueda de prensa, que es de lo que estamos hablando, donde los elementos de interés criminalístico que presentó el gobernador encargado, esa persona que cuida la gobernación porque no fue electo, son megáfonos, pancartas, franelas, chapas, gorras, o sea, ningún elemento de interés criminalístico. Nada que ni siquiera necesite un permiso para adquirirlo o para aportarlo. Por ende, cuando hablan de que todos esos elementos son ilícitos tenerlos, bueno, nos hace presumir a nosotros que hay un desconocimiento por parte de la ley en boca del gobernador encargado, que hay una punibilidad sencillamente por pensar distinto y por poder decirle a las personas qué es lo que está pasando en Venezuela, que al final el megáfono no es otra cosa que un instrumento mecánico que nos permite a nosotros elevar nuestra voz para ser escuchado. El temor es ese. El temor es a que se digan las cosas. Discúlpame, ¿de verdad en algún momento el gobernador dijo que había uso ilícito de megáfono? Yo particularmente no lo escuché a él diciéndolo, pero sí hablaba de la ilicitud de toda esa serie de elementos que se encontraban ahí. El porte ilícito de franelas, de megáfonos, de gorra, no es algo que esté contemplado en la ley. El porte ilícito es de armamento. Y esto no es armamento, pero sí se refirió a que todo eso constituía elementos de interés criminalístico para el señalamiento de nuestros defendidos, en ese momento Freddy, Joan, Jesús y Álvaro, como terroristas. O sea, que esos eran instrumentos para desarrollar una campaña terrorista en el Estado. De acuerdo a ese criterio, hasta los zapatos pueden ser de interés criminalístico porque pueden correr, ¿verdad? Efectivamente. A hacer más de tú. Ahora, háblame del momento en que estuvieron en la audiencia. Tú personalmente atendiste la defensa. Estuvimos el doctor Carlos Ochoa, Denise Hernández y mi persona atendiendo y ahí vimos una reconciliación con la justicia. Una reconciliación que va porque la Fiscalía se plantó y en nombre de la Fiscal General de la República pidió la libertad plena e inmediata y no imputó ningún delito. Y luego de que eso sucedió, una vez más el gobernador encargado pone un tuit diciendo los delitos por los cuales iban a ser imputados, cuestión que es completamente falsa. Luego de eso, la juez tomó un espacio de tiempo, una hora para deliberar y también se puso del lado de la justicia. No el lado de nosotros ni el lado de ellos, el lado de la ley, de la justicia, de su mandato constitucional como juez de control. Y decidió otorgar la libertad plena. Porque los hechos que se relataban no revistían carácter penal. Ningún tipo de carácter penal. Ningún tipo de carácter penal. Tuvimos momentos de estrés porque hemos visto que en otros estados la Fiscalía no imputa ningún delito, solicita la libertad plena y los jueces, algunos atribuyéndose funciones que no les competen, califican la conducta, califican un tipo penal y dictan una privativa libertad. Lo hemos visto. En este caso, en Anzuategui, por eso digo que hubo una reconciliación con la justicia, porque tanto los fiscales como los jueces se apegaron al mandato constitucional y legal. Bien, vamos de nuevo a publicidad. Despedimos en esta parte a Freddy Paredes. En el próximo segmento estaremos conversando con el doctor Romano Ferreira, pero esta vez acompañado por Johan Infante, coordinador juvenil de Voluntad Popular aquí en el estado de Anzuategui. Ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y estamos conversando con el doctor Manuel Ferreira, defensor de los derechos humanos de los manifestantes de toda esta ola de protesta que ha habido, que lleva más de 40 días en el país, pero ya tenía esa dedicación en eventos anteriores. Y él vino acompañado de dos activistas militantes del Partido de Voluntad Popular, partido del cual es dirigente también, y pues que estuvieron detenidos en uno de los últimos acontecimientos. En el célebre hecho, yo no sabía hasta que conversé con los muchachos al aire, incluso me enteré que eran los del caso en donde el gobernador expuso ante una mesa y dio una rueda de prensa, que yo nunca entendí, yo dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? Entonces, una broma. Y entonces, como elementos de interés criminalístico, que siempre ponen las panelas de marihuana, las armas, armas blancas, armas de fuego, lo que sea, lo que haya de interés criminalístico, esta vez lo que estaba eran panelas, gorras, celulares y dos megáfonos, creo que eran dos megáfonos eran, si dos megáfonos no entendí absolutamente nada, y pues efectivamente son ellos. Entonces, una vez que, Johan, tu experiencia me imagino que es similar a la que relató Freddy, ¿cierto? Pero, ¿tú personalmente qué sentías? Ahora quiero, como joven, como coordinador juvenil de un partido, que ha llevado, de verdad, una gran carga de, digamos, de atención y de persecución por parte de los cuerpos del Estado, porque los han llamado a los entes de voluntad popular hasta terroristas. O sea, que tú, pues, eres, para el gobierno tú eres un joven terrorista. Independientemente de que lo que llevabas era megáfono, llevabas franelas, gorras, lo que sea, tu intención es sembrar el terror. Entonces, ¿cómo te sientes tú como joven que, pues, está haciendo, a pesar de lo que pide, es libertad, lo que pide es elecciones, aquí la gente es algo absurdo, ¿no? La gente lo que pide es elecciones, pero es reprimido como si fuera terrorista. ¿Cómo te sientes tú como joven, Alberto? Bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación. Y hay que señalar algo muy importante. Nosotros en nuestra formación política nos hablan de la no violencia y alguien que siempre leemos mucho a Jim Char, y decía, y esto establece en uno de sus postulados, que cuando un gobierno dictatorial te cataloga de terroristas es porque estás haciendo las cosas bien. Y definitivamente nosotros, dentro de Voluntad Popular, y sobre todo el cuerpo que yo represento, que son todos los jóvenes de este Estado, bueno, nos hemos abocado al estudio sistemático de esta estrategia de lucha no violenta para nosotros hacer y contrarrestar y provocar eso que hizo el gobernador. Para nosotros, sencillamente, en este momento nos da risa, porque obviamente lo que ahí sucedió era un motivo de risa, no solo para nosotros en ese momento, sino para todas las personas que ahí estaban, para todas las personas que de una u otra manera nos dieron su apoyo en ese momento, y definitivamente logramos el objetivo, logramos desenmascarar a una persona que sencillamente, evidentemente, no tiene la preparación, primero para llevar un Estado, porque es evidente que una persona que cataloga a unos muchachos, que sencillamente lo que teníamos eran megáfonos, lo que teníamos era gorra, es decir, materiales, de los cuales cargamos cotidianamente en nuestros vehículos, y catalogarnos de esa manera, lo que demuestra, primero, es una falta de conocimiento de la ley, y segundo, es un desespero por tratar de vincular a voluntad popular y a los jóvenes, que porque estamos en Venezuela, en actos terroristas, para así tener las bases y poder señalar a los manifestantes, y de una u otra forma, generar miedo en la población. Yo voy a disentir, disculpa que te interrumpa, yo voy a disentir, en lo que tú estás diciendo, en que el gobernador no tiene conocimiento sobre eso, quizás no tenga conocimiento legal, pero si tiene conocimiento, desde el punto de vista de lo que significa ser un estudiante manifestante, que sale a la calle, porque él lo fue durante mucho tiempo, en su momento quizás también fue perseguido por los gobiernos de turno, pero él sí sabe qué es lo que lleva una persona para hacer el proselitismo o para hacer violencia, no estoy diciendo que él era uno de los violentos, pero que él debe saber la diferencia, porque él estuvo en la calle como estudiante también, pidiendo reivindicaciones, no solamente para los estudiantes, sino para el resto de la población, o sea que eso de que él no sabe lo que había ahí, y que eso no sirve, no puedo compartir eso, porque él sí lo sabe. Ahora, el por qué, es lo que no entiendo, por qué se lanzó esa, 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 ¿cómo llamarlo? Aventura. Esa aventura. Bueno, nosotros. No sé si aventura, pero ese deslige ahí, porque de verdad, uno no hace las cosas para después quedar ridículo, no tiene sentido eso. Sí, yo me imagino que es una falta de información de su equipo, vamos a verlo de esa manera. O sea, él no sabía que eso es todo lo que había allí, tú lo justificas de esa forma, él creía que de verdad había otras cosas. Definitivamente. Pero ahí aparecieron, ahí aparecieron dos botellas, creo, que aparentaban ser, presuntamente, de Molotov. ¿En dónde llevaban ustedes esas botellas? No, para nada, eso fue artículos que pusieron ahí, quizás, para darle otro matiz a las pruebas que supuestamente existían, pero eso, como lo decía nuestro abogado, el compañero de partido, no estaba en el acta, nosotros creemos... Esa botella de Molotov no contaba en el acta. Para nada, para nada. Eso fue algo que sembraron en ese momento para que apareciera eso allí. Porque eso es implantación fraudulenta de evidencia. Así es. ¿Verdad? O por lo menos un intento de implantación fraudulenta de evidencia. Y eso es un delito que es grave. Bueno, aquí nosotros estamos... Y queda documentación gráfica de eso, incluso. ¿Qué te parece? Nosotros, nosotros como no tenemos miedo, y nosotros como queremos ser anuales a la justicia, en algún momento, según la información que tengamos, vamos a hacer la denuncia correspondiente, porque entendemos que tiene que haber un precedente, porque no puede venir cualquiera, o un gobernador en este caso, a acusar a unos jóvenes terroristas basados sencillamente en lo que ahí estaba. Y es lamentable este tipo de conducta. Más allá de eso, nosotros tenemos que agradecer la actuación de la Fiscalía, que se abocó de forma pertinente, en nuestro caso, agradecer el comportamiento, bueno, dentro de lo que fue el trato hacia nosotros. Y todas las personas que ya estaban, no te imaginas el apoyo que recibimos, no se imaginan la cantidad de personas que al salir de allí, nos decían, muchachos, sigan trabajando, muchachos, sigan luchando, porque ellos entienden ciertamente en qué estamos, hacia dónde vamos, y qué queremos lograr. Y en función a eso nos mantenemos, en función a eso nosotros vamos a seguir en la calle trabajando día a día, porque como lo decíamos, nosotros tenemos sueños que mucho vuelan y esperanzas que no se rizan, y para eso estamos nosotros, los jóvenes venezolanos, para lograr ese mejor país, esa mejor Venezuela. Pero además de ustedes dos, había más detenidos, ¿no? Sí. Está nuestro compañero Jesús Rodríguez, quien fue señalado como alias El Carúpano, quien fue... ¿Lo llaman así El Carúpano? Él lo conocemos comúnmente como Carúpano, pero entonces ellos tienen algo así como... ¿Llan como que El Alias? Sí, Llan como El Alias, y fue con quien se ensañaron más, porque él es el coordinador regional de organización de Voluntad Popular, y conjuntamente con nosotros estaba Álvaro Abreu, que también pertenece al partido. Y me llamarían alias El Compendio, porque hay mucha gente que me llama Compendio. Alias El Compendio. Está bien. Óyeme algo, una vez que ustedes estaban allí, eso fue una rueda de prensa, me dicen, ¿no? Así es. ¿Los periodistas pudieron realizar preguntas al gobernador? En ese momento... ¿O solamente fue la declaración del gobernador? No, en ese momento nosotros estábamos entre... porque entramos dos veces, como te lo comentaba fuera de cámara, y los periodistas estaban estupefactos de lo que estaban viendo. Sencillamente no hubo un intercambio de preguntas con respecto al gobernador, o si lo hicieron en ese momento, lo hicieron alejado de donde estábamos nosotros, porque ahí había todo un planteamiento, ahí había toda una cuestión de seguridad, y bueno, nosotros sencillamente escuchábamos lo que él decía, y de verdad, y hay que ser muy sinceros con esto, que nosotros no sabíamos si ponernos a reír o llorar de lo que ahí se estaba diciendo. Entonces, bueno, ahí teníamos... No creo que cuando uno lo mete en preso tenga ganas de reír, ¿no? No, pero la verdad es que con lo que estaba diciendo en ese momento, y eso lo sabemos nosotros que lo vimos, nadie nos puede creer o decir que es verdad o mentira, sin embargo, nosotros lo vimos, estuvimos allí, y eso fue lo que sucedió. De verdad que lo que decía era para preocuparse por la risa que... ¿En algún momento tuvieron ustedes temor por la integridad física? No, nosotros, de verdad, la conducta, y hay que rescatarlos desde el primer momento en que nosotros nos detuvieron, que efectuaron el operativo, las personas que hicieron ese tipo de cosas, nos trataron muy bien, lo que sí teníamos mucho miedo era que sabemos que estamos en un país en donde no hay justicia, y entendíamos perfectamente que era una decisión política, porque de hecho, todo, de verdad, todo el personal oficial que se apersonó en ese operativo, bueno, nos dio el apoyo, pero sabíamos que era un tema político, sabíamos las implicaciones que teníamos simplemente por ser de voluntad popular, y porque estaba el jefe de organización del partido en el Estado, y el coordinador de juventudes de voluntad popular, entonces, creemos que esta llamada, o creemos que esta información, lo que hizo fue alertar al gobernador pensando que ahí podía encontrar algo más que involucrar a voluntad popular, y de allí tomar palco, porque hay que señalar algo, el gobernador no tiene liderazgo nacional, y al no tener liderazgo nacional pensó que utilizando esto que estaba ocurriendo podía tener algo más de palco, o si se quiere, desde el punto de vista político, dentro de su partido, pero no lo logró porque nosotros somos personas que estamos abocados a la lucha, si es verdad, con determinación, pero de forma pacífica y democrática. Manuel, la libertad que le fue decretada es sin restricciones de ningún tipo, libertad plena, por no haber ningún tipo de, los hechos no encajan en ningún tipo penal, por supuesto no hubo delito. De hecho, ni siquiera hubo la imputación, o sea, el fiscal dijo, no hay nada que imputar, la conducta subsumida por los ciudadanos, no reviste carácter penal, y solicito la libertad plena de cada uno de ellos en este mismo momento. O sea, que ustedes no tienen restricciones de volver a estar en un tipo de manifestaciones, ni nada. Al día siguiente, en la marcha de los abuelos, bueno, ya estuvimos acompañándolos, y ya estuvimos nosotros haciendo actos de presencia. Ok, volviendo a Manuel Ferreira, así como, como, has atendido, han atendido a ustedes, a estos muchachos, ¿cuántos detenidos van aquí en el Estado Suatei desde que comenzaron estos cuarenta y tantos días de manifestación? Mira, estamos, estamos alrededor de, cuatrocientos y tantos detenidos, y bueno, recientemente estuvimos en Justicia Militar, atendiendo a, ocho detenidos de Sucre. Ok, vamos a ir entonces un momento a publicidad, y ese tema me interesa mucho, porque, como sabemos, este, están siendo imputados y presentados ante civiles, ante tribunales militares, lo cual es inconstitucional, porque, sabemos que el código, ese, de justicia militar, es previo, incluso, es de aprobación previa a la Constitución de la República, y si bien establecía algunos tipos penales, en el cual podía ser, posible que sucediera, la Constitución de 1999, acaba con eso, pero de plano. Ya volvemos a Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente, como tú. Estás viendo, Compendio. Estamos de regreso a Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente, como tú, estamos conversando, con el doctor, Manuel Ferreira, abogado penalista, defensor de los derechos humanos, de los manifestantes, de todos estos eventos, de protestas, que ha habido, durante, más de 40 días, aquí en toda Venezuela, en especial, pues, en este caso, en el norte, del estado de Anzuategui, pero, su actividad, lo ha llevado, más allá de las fronteras, de este estado, y me estaba relatando, que también, y como vi yo también, en las noticias, estuvo atendiendo, personalmente, a unos detenidos, que fueron presentados, ante la jurisdicción penal, eh, penal militar, en el estado Sucre, que eso es algo, que viene, eh, encreciendo, ocurriendo, a pesar de que, la, la Constitución, establece, el derecho de todos ciudadanos, a ser juzgado, o por sus jueces naturales, y los jueces naturales, lo que se refiere a eso, es que el juez natural, de un civil, son los jueces civiles, los jueces naturales, de los militares, son los jueces militares, esa es la razón de ser, de esa garantía, constitucional, pero en este caso, se han estado violando, yo quiero saber, la experiencia, del doctor Manuel Ferreira, en este caso, que estuvo, en Humanas. Bueno, efectivamente, el caso, se, 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 dirimió, en el tribunal militar, en Lechería, acá en el estado, en Suátegui, pero venía de Cumaná, los detenidos. es verdad, es verdad que el tribunal, en todo oriente, está aquí en Lechería. Correcto, es cierto, yo pensé que corresponde, o sea, pensé que eso había sido posterior, que en algún momento, lo atendieron allá, y vinieron después aquí, por alguna forma, no, pero verdad, aquí está el tribunal militar. Correcto, entonces, eran ocho, los detenidos, en Cumaná, entre ellos, el coordinador regional, de voluntad popular, y cuatro, y cuatro activistas, de voluntad popular, o sea, sigue esa persecución política, puntual, y fueron trasladados acá. Acá, la fiscalía militar, que no le rinde cuentas, a la fiscal general de la república, y es por eso, la migración, de esa competencia, por parte de la dictadura, pide, que sean imputados, o juzgados, por ataque al sentinela, por rebelión, un delito gravísimo, que exige que sea armada, cuestión que se logró, tumbar en la audiencia, pero además, pide privativa de libertad, y en el mismo momento, pide que sean recluidos, en la pica de Maturín, una de las cárceles, más peligrosas, e inseguras, de nuestra geografía nacional. Entonces, ahí se llevó a cabo, esa audiencia, dejamos claro, nuestra, posición, en contra, de que fuesen juzgados, por tribunales, que no fuesen, civiles, una jurisdicción penal, ordinaria, porque estas personas, son civiles, ninguno es militar, sin embargo, hubo caso omiso, por parte del tribunal, con respecto a eso, pero, al momento de argumentar, las condiciones, típicas, y de punabilidad, de los delitos, que presentó, la fiscalía, la juez, se apartó, de la calificación fiscal, permitió nada más, ultraje al sentinela, lo dejó como una averiguación, y otorgó la libertad, de los jóvenes, con una medida, cautelar, de presentación, cada 15 días. En vista, a lo que hemos visto, de 260 casos, que ya van, a nivel nacional. Nos hechos, disculpa, para detenerte, en un momentico, y poder entender, cómo se desarrollaron, los hechos, dentro del tribunal, vamos a ir, retrotarnos un poco, cuáles eran los hechos, por los que, que motivaron, la detención, de estos ciudadanos. Estaban protestando, supuestamente, en las cercanías, de una panadería, donde se encontraba, un piquete, de la guardia nacional, personas, con capuchas, es decir, no podían tampoco, verificar, qué personas, estas, en contra del gobierno, ahí hubo represión, hubo piedras de un lado, bombas de otro lado, y al final, de esa revuelta, dicen las actas, que capturaron, a ocho personas. Sin embargo, nuestros, nuestros, patrocinados, en ese momento, nos dijeron que, mire, unos fueron capturados, dos horas después, en un vehículo, muy lejano al sitio, donde sucedieron los hechos, es decir, que eran unas actas, de una u otra forma, amañadas también. Entonces, este, este tribunal, el área, el área era, algún área de seguridad militar, de algún tipo. Para nada, lo que hace que no se constituya la figura del sentinela tampoco. Exacto. Es decir, todo esto, todo esto es una cuestión, de una u otra forma. Fíjate tú, disculpa que te interrumpa de nuevo, Manuel, pero los temas jurídicos, son buenos de discutirlos, en el público, porque mucha gente no maneja esto. Este, el organismo militar actuante, fue la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Ustedes saben, por qué actúa la Guardia Nacional, porque es el único cuerpo militar, con capacidad de atender, a la población civil, cuando hay un tipo de motines, de población civil. Por eso que no sale el ejército, porque el ejército no está capacitado. O sea, que ya al salir la Guardia Nacional, a enfrentar a los civiles, está reconociendo, que la, a pesar de que ellos son militares, están entrando ellos, en jurisdicción civil, porque están, precisamente, atendiendo, un evento, de disturbio civil, no un disturbio militar. Correcto. Alteración del orden público. Alteración del orden público, que es una jurisdicción ordinaria, imagínate tú. O sea, qué contrariedad, qué falta, yo no digo que falta de conocimiento, hay mucha malintensión en esto. Es falta de respeto, al conocimiento, es falta de respeto, a la integridad de los manifestantes, de todos los venezolanos, de los abogados, incluso de los jueces militares y civiles, porque a los militares lo están poniendo en una situación muy incómoda, de asumir la responsabilidad de una jurisdicción, que ellos saben que no les compete, y a los tribunales ordinarios, le están arrebatando, una jurisdicción que les compete. Entonces, realmente hay una falta de respeto muy amplia con respecto a toda esta situación. Sin embargo, es importante rescatar que, dentro de lo malo, que estén presentados ante justicia militar, hay unas cuestiones que rescatar, que es la libertad. El principio de la libertad se respetó, al menos, y estos jóvenes están todos ahorita, en régimen de presentación, ilegal, siendo conocidos por un tribunal que no les compete, pero en libertad. Y es bueno acatar que, de los 260 casos, que han sido presentados ante justicia militar, en todo el Estado venezolano, los primeros que salen con una libertad, así sea, con una medida cautelar, son estos. Por eso hablamos nosotros en ese momento, de la reconciliación parcial, aunque sea, con la justicia, acá en el Estado de Suátegui, porque hemos visto firmes, no solo a los tribunales ordinarios, sino a los tribunales militares, al menos con respecto, al respeto de la inviolabilidad, del derecho a la libertad, y el principio fundamental, constitucional y procesal, de la afirmación de la libertad. Ahora, ¿hubo algún tipo de alegato, luego de, porque tú sabes que a veces, los tribunales y las audiencias, tienen un momento de informalidad, hay un momentico pequeño de informalidad, ¿se dio en esa audiencia, ese momento de informalidad, en el cual intercambiaban, de alguna forma, opinión al fiscal, y la juez, y la defensa, conversaba, de manera informal, no se dio en un momento. La jurisdicción penal, ordinaria, permite, esos momentos de humanidad, en donde, mira, pero aquí no hay nada, o podemos discutirlo, como lo sabemos nosotros, que ejercemos esa materia, en la jurisdicción penal militar, no existe eso, de hecho, el momento, para nosotros, acceder, a las actas, es, supervisado, por un funcionario, que está al lado tuyo, midiéndote el tiempo, es una cuestión, muy cerrada, somos tres abogados, puede entrar uno solo, y revisar las actas, y sale y cierran, es una cuestión, bastante hermética, recordemos, que la jurisdicción militar, ellos sienten, que ahí, aunque están tratando, con abogados civiles, aunque están tratando, con imputados, que no son militares, ellos sienten, que están en una suerte, de guarnición, y quieren permanecer, en esa, en esa misma tónica, pues, entonces, no se dio, esa posibilidad, de nosotros discutir, fuera de la audiencia, que era lo que se estaba, llevando a cabo hoy. Bien, en este momento, en el estado de Anzate, hay algún detenido, por las manifestaciones, que no, todos los, todos los que han sido, han sido detenidos, desde el 2014, hasta nuestros días, y han pasado, por la justicia, han salido, algunos en libertad plena, otros con, con medidas cautelares, que luego, se han transformado, en sobreseguimientos, pero actualmente, en el estado de Anzate, no existe, ni un solo detenido, ni un solo preso político. Independientemente, de las capacidades, de los abogados, que ha tocado, defender estos casos, de los cuales, fue, en medio de un orgullezco, de conocer a varios, y sé de sus capacidades, y conocimientos jurídicos, independientemente de eso, ¿qué es lo que hace, que sea distinta, la situación en el estado de Anzate, con otros estados, los detienen, y les violan los derechos, e inventan, términos jurídicos, como, que está en estado, de reacondicionamiento, de, inventaron esa, por algún lado, lo escuché, en Caracas, de que no lo soltaban, y tenían incluso, más de 48 horas, sin ser presentados, a los tribunales, porque estaban, en ese estado, de, no de reacondicionamiento, inventaron un término, que me pareció, más cubano, que cualquier otra cosa, ¿en qué tú crees, que se diferencia, esos dos casos? Mira, fuera de que, como lo dice, los abogados, hacemos un trabajo técnico, muy puntual, no es suficiente, o no sería suficiente, porque si sabemos, que los jueces, y los fiscales, tienen una orden, política, que cumplir, y ellos no son, los que se revelan, y no la cumplen, por más trabajo, que hagamos los abogados, no vamos a lograr, la libertad, de nuestros detenidos, nosotros, lo que es abonar, logramos abonar, el terreno, para que los jueces, puedan tomarse, o asirse, de nuestros argumentos, para tomar la decisión, a la que fueron ellos, combinados por la república, a los que fueron ellos, combinados por la constitución, y la ley, y ese mandato, que tienen como jueces, pero, si no hay, al final de la historia, por más argumentos, sólidos, que nosotros esgrimamos, si no hay la convicción, del fiscal, si no hay la convicción, del juez, y ellos son serviles, ante la dictadura, pues, estuviésemos plagados, acá, de presos políticos, yo estoy particularmente, orgulloso, en este momento, de contarme como, anzuateguense, de contar con los fiscales, que están en el estado, anzuategui, y contar con cada uno, de los jueces, que no han permitido, doblegar su espíritu, de libertad, y de justicia, ante la zozobra, que genera, este régimen dictatorial. Bien, muchas gracias a Manuel Ferreira, y a los muchachos, de voluntad popular, que estuvieron con nosotros, Joan Infante, y Freddy Paredes, gracias a ellos, a ustedes, como siempre, la invitación, para una nueva oportunidad, cuando estaremos en compendio, pero no se vayan, que Oasis Televisión, ha preparado, una excelente programación, para ustedes. Soy Marco Antonio López Barreto, Recuerden, da respeto, recibe respeto. Gracias por preferirnos.